Básicamente el trabajo que se hizo fue, la primera etapa que se hizo con la dirección de obra fue entrar la arena que se había volado con los sucesivos temporales. Después de ese trabajo lo que se hizo fue crear cercas captoras con el plan de los jornales solidarios, tanto acá en San Francisco como en Rocamar, que se hizo un total de 200 cercas captoras. La idea principal era, esto es un trabajo que va a llevar a futuro, es un trabajo en distinta etapa. La primera etapa se ve a la simple vista que funcionó porque está saliendo el verde por todos lados. La gente también ha colaborado pisando las dunas, se crearon entradas que por ahora son provisorias, que a futuro se van a crear esas entradas de madera. Y bueno, por suerte lo bueno se controló y se vino a ver en las distintas etapas cuando hubo temporales y no ha volado prácticamente arena. Y en los pocos lugares que ha volado se sigue continuando haciendo cerca y tratando de solucionar esos inconvenientes. Se devolvió toda la arena que estuvo aproximadamente dos meses cerrado esto. Se buscaron puntos estratégicos para devolver la arena de vuelta hacia el mar, por la misma degradación que había ocurrido. Se buscaron bajadas a la playa y donde el agua trabajaba, se depositaba la arena. Cuando llovía, se devolvía. Tenemos el arroyo de San Francisco que es el límite, que fue fundamental. Y bueno, no mucho más, es un trabajo de continuidad, como lo explicó Nicolás. Se van a seguir haciendo las cercas captoras. Y bueno, estamos muy conformes de lo planificado porque había resultado. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.